de nuestro expositor vamos todos a decir el tema de la lección la fidelidad a Dios a pesar de las pruebas una vez más la fidelidad a Dios a pesar de las pruebas hay un pensamiento central digamos el pensamiento central los sufrimientos mortifican la carne pero a la vez vivifican el espíritu de los que viven para la gloria de Dios a quien le gusta sufrir a nadie a nadie porque el sufrimiento hermano no trae felicidad y el ser humano anda en busca de felicidad y el asunto es que uno sufre más cuando se conoce la felicidad porque uno anhela estar allí feliz porque uno lamenta ciertas situaciones en la vida porque se sabe que se puede estar mejor si nosotros no tuviésemos ese conocimiento pensaríamos que está estuviéramos muy bien se acuerda usted cuando uno crece en esos países ahí sin zapatos comiendo frijolitos tortilla con sal verdad esas memelas que se echaban y muchas veces solamente mojaditas así con agua y bueno uno pensaba que lo tenía todo porque no se conocía lo demás una persona que ahora regrese de eeuu a esa a su país y viva esa condición que vivía antes no se va a sentir bien porque sabe que hay algo mejor porque el ser humano sufre entonces porque sabe que hay algo mejor y uno lo quiere alcanzar uno quiere tener esa esa felicidad alcanzando lo que uno sabe que está allí y hay que hacer un esfuerzo por eso es que hay mucha movilización gente que se está moviendo de un país al otro de un trabajo al otro y se van a la escuela y quieren aprender un nuevo oficio y muchas cosas porque nos queremos mejorar el problema es hermano cuando nosotros queremos mejorar no solamente lo material porque déjeme decirle que aún alcanzando lo material no podríamos ser felices porque el hombre tiene que descubrir la verdadera felicidad y eso es lo que le falta al pecador el pecador piensa que está bien piensa que lo tiene todo piensa que está viviendo en el paraíso pero cuando descubre lo espiritual cuando descubre aquello que por el momento está velado entonces se da cuenta que era un infeliz no tenía la paz de dios en su corazón no vivía caminando de acuerdo a dios estaba ofendiendo a su creador y ahora pues se siente bien porque ha descubierto la verdad y se siente libre como dijo jesucristo la verdad os hará libres la lección que vamos a tener hoy mis hermanos es una lección que el apóstol pedro este nos presenta para darle entender al cristiano que el sufrimiento en esta tierra no es el final de su vida ni es la recompensa gloriosa que el señor ofrece pedro sabe muy bien que los expatriados están sufriendo están sufriendo desprecio están sufriendo discriminación no están en sus en su país están bajo otro gobierno donde la sociedad allí no entiende nada lo que es el evangelio y ellos tienen que ganárselos a través de la predicación y a través del ejemplo y el ejemplo tiene que ser un ejemplo que tiene que empezar de lo del núcleo familiar para que el vecino y todos aquellos que conocen a estos cristianos sepan de que a pesar de pobrezas y a pesar de otras cosas negativas ellos son felices ellos adoran a dios no frente a una imagen sino en espíritu y en verdad entonces el testimonio de la iglesia hermano vino realmente a impactar a muchos en ese entonces muchos fueron tirados a los leones fueron decapitados muchos fueron sacrificados martirizados muchas cosas le pasaron por causa del amor a dios pablo dice que el que quiere vivir en esa piedad va a tener persecución y nosotros lo hemos experimentado bien muy bien porque cada vez que queremos servir al señor satanás se enoja y va a usar cualquier cosa para venir en contra de nosotros con el propósito de desanimarnos con el propósito de que perdamos la fe de que no tengamos esa intención sana de adorar a dios con todo nuestro corazón nos quita el deseo de orar o quiere quitarnos el deseo de orar de leer la biblia de venir a la iglesia de tener comunión con nuestros hermanos aún de tener cuidado de nosotros mismos entonces nos descuidamos en gran manera y satanás se goza cuando ve a un creyente descuidado a un creyente que ya no le importe más las cosas de dios lo mantiene allí cuando ya está en esa condición como que satanás ya no lo molesta mucho dice ahí te voy a dejar y no te voy a molestar para que no pidas oración para que en tu necesidad no busques a dios ahí lo tiene pero una persona consagrada hermano hasta el mismo diablo se le aparece para destruirlo por eso dice el apóstol Pedro que el diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar digame usted a quien quiere devorar no solamente al que está sentado a su lado también a cada uno de nosotros porque esa es la intención satánica el ladrón no vino sino para matar y destruir pero que lindo que Cristo apareció para que tengamos nosotros vida y vive en abundancia Pedro quiere enfatizarse hermano que después del sufrimiento hay victoria para el cristiano y vamos a estar estudiando esto porque Pedro se profundiza de tal manera que habla algunos puntos importantes donde los teólogos tienen muchas complicaciones para poder interpretar lo que vamos a estar estudiando en esta linda tarde y vamos a familiarizarnos con este pasaje porque este pasaje este hay que verlo primeramente de una forma general para luego irnos versículo por versículo y va a estar en primera Pedro capítulo 3 a partir del versículo 13 y esto es lo que el apóstol Pedro le escribe a sus lectores y quien es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien no te vean la pregunta que él hace y quien es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien cree usted que si alguien sigue el bien todavía va a ser victimizado claro que si por quienes por aquellos que no conocen a Dios los que no conocen el evangelio pero será que Pedro está diciendo como Dios va a venir y va a castigar a aquellos que lo obedecen aquellos que hacen el bien el castigo no va a venir de Dios ni tampoco ningún daño va a venir de Dios si viene un daño va a venir de los enemigos de Dios de los enemigos nuestros de Satanás pero nunca de Dios porque quien es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien más también dice el versículo 14 si alguna cosa padecéis por causa de la justicia bienaventurados sois noten bien que el sufrimiento acá por causa de la justicia nos trae bienaventuranza y esto es hermoso porque somos bendecidos automáticamente cuando somos perseguidos por causa de la justicia quiere decir hacer algo bueno algo que agrade a Dios y que todavía tengamos persecución que todavía alguien no nos quiera que todavía alguien no simpatice con nosotros que todavía alguien nos discrimine entonces esto es lo que dice somos bienaventurados por lo tanto para que quejarnos por eso un siervo del Señor no tiene que quejarse hoy que me están despreciando que me están criticando que me hicieron esto no no si usted está sufriendo por causa de la justicia usted está siendo bienaventurado bienaventurado no se preocupe aquel que le quiere hacer daño está haciendo algo que él no se imagina que no lo piensa y es que lo está haciendo que usted sea bienaventurado cuando usted sufre persecución por causa de Cristo Jesús entonces dice por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis cómo va a estar entonces nuestro estado espiritual cuando estemos bajo estas condiciones tenemos que ser valientes no ponernos a llorar no querer entregar nuestros privilegios no huir del ministerio porque ese asunto que viene por añadidura en el servicio de Dios es algo que nosotros tenemos que considerar siempre pero no nos amedrentemos por temor de ellos quienes son ellos los contrarios aún los que están dentro del redil ovejas que muerden a las otras ovejas que no pueden estar junto juntas estas ovejas con el resto del redil porque le causan problemas a su pastor son ovejas desobedientes así que hay persecución tanto exterior como interior y nosotros tenemos hermano que conocer estas cosas luego dice versículo 15 sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones hay veces que Dios le dice al pueblo de Israel yo me voy a santificar en ustedes me voy a santificar en ustedes que quiere decir voy a hacer obras tremendas en ustedes para que la gente sepa que yo soy Dios para que conozcan ustedes mi poder pero dice que santifiquemos a Dios el Señor en nuestros corazones van a entender dejemos que Dios haga la obra dejemos que Dios se glorifique nosotros no huyamos ante las situaciones adversas dejemos que Dios nos moldee que Dios nos haga superar algunas cositas que por el momento no hemos superado que nuestra inteligencia espiritual crezca que podamos ser nosotros avivados en Dios y estar siempre preparados Pedro no solamente nos quiere decir que tenemos que sufrir por Cristo y abandonarnos no el dice que estemos preparados preparados alertas reconociendo nuestros derechos como hijos de Dios reconociendo quienes nosotros somos para presentar defensa defensa pero que es lo que vamos a defender a defender nosotros el apóstol Pedro es claro dice que tenemos que defender nuestra esperanza lo que nosotros esperamos lo que nosotros creemos lo que nosotros hemos recibido de Dios la doctrina tenemos que defendernos ante algunas acusaciones a través de nuestro testimonio y no dejar que el enemigo venga y manche nuestra vestidura blanca ciertamente van a haber acusaciones van a haber muchas cosas terribles que pueden venir mientras más Dios te quiere autorizar te quiere bendecir más grande va a ser el ataque de Satanás a tu vida para desacreditarte pero Dios es el que te va a levantar siempre Dios te pondrá en las alturas porque el hombre viene para destruirte ¿verdad que sí? pero Dios viene para levantarte y si Dios te levanta él da testimonio de ti el mismo Cristo dijo en San Juan capítulo 5 mi padre da testimonio de mí Juan el Bautista dio testimonio de mí mis obras dan testimonio de mí y las escrituras dan testimonio de mí así que Cristo tenía un testimonio intachable él dice ¿y quién de vosotros me señala de pecado? no tenían nada que señalar de Cristo y los retó y les dijo ¿quién de vosotros me puede señalar de pecado a mí? ¿acaso no estoy haciendo las cosas en público? ¿acaso no estoy haciendo las escondidas? ¿acaso no están viendo las obras que yo estoy haciendo? ¿por qué me queréis apedrear por las obras que estoy haciendo? ellos dicen no por las obras que tú haces no te queremos apedrear así que ellos estaban convencidos de que las obras que Jesús estaba haciendo eran obras buenas te queremos apedrear porque tú dices que eres Dios te haces Dios llamando a Dios Padre y está blasfemando le decía mire como Cristo recibió esta clase de oposición simplemente por predicar el Evangelio por predicar el Evangelio ahora hay que presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros ¿se da cuenta? ¿qué es lo que tenemos nosotros que defender? la esperanza que hay en nosotros y esta esperanza hermanos dice la Biblia que es el ancla de nuestra fe ¿por qué estamos aquí en esta tarde nosotros? por la esperanza que nos mueve porque nuestro trabajo en Dios no es en vano hemos venido hoy a la iglesia y esto no es en vano estamos cultivando nuestro espíritu por eso esto se llama culto culto porque venimos a cultivar nuestro espíritu a llenarlo más de Dios porque cada uno de nosotros venimos en diferente estado emocional psicológico espiritual físico pero Dios trata con nosotros porque estamos en su presencia y en su presencia hay plenitud de gozo entonces acá vemos nosotros que tenemos que estar preparados para defender nuestra esperanza que tenemos versículo 16 teniendo buena conciencia eso es hermano sentirnos honestos con uno mismo teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo que tremendo eso quiere decir que aún nuestra buena conducta en Cristo puede ser un factor de calumnia o que lo que estás haciendo no lo estás haciendo de corazón tú no eres llamado tú no eres ministro tú no eres nada en la iglesia te crees que estás lleno del Espíritu Santo crees que porque oras mucho que porque lees la Biblia que porque cantas crees que eres lo que eres porque predicas o sea siempre va a haber el ataque de Satanás cuando la gente sabe que usted es cristiano y cristiana tienden a abusar de su fe quieren ver cuál va a ser su reacción y lo ven como una oveja mansita y gracias a Dios que muchos de ellos se topan con hermanos que son realmente espirituales porque si prueban a uno que está carnal saque el machete de inmediato como decía un tío mío yo soy cristiano pero mi machete no decía tremendo ¿verdad? no podemos nosotros pagar mal por mal cuando estamos haciendo lo bueno cuando estamos sirviendo del Señor si usted se va allá a la calle a visitar acá a visitar el otro usted se va a dar cuenta que muchas veces de alguien en la iglesia ya sea el pastor de un diácono o de una diaconisa de un predicador va a haber alguien que lo va a criticar alguien que recibió un chisme por allá de un visitante siempre Satanás se encarga de todo eso para desacreditar la iglesia para desacreditar a los fieles de la iglesia o que en esa iglesia hay pecado no que esa iglesia el pastor no sirve que la doctrina de esa iglesia que yo estuve allí siendo miembro por 10 años y nunca me edifiqué bueno nunca se edificó porque no buscó a Dios el que busca a Dios se edifica no se edificó porque es una persona desobediente que lo está mostrando en el tiempo presente viniendo contra el pueblo de Dios imagínese una persona viniendo contra el pueblo de Dios contra el ministerio que Dios ha levantado en un lugar en una iglesia eso significa mucho da mucho que decir quiere decir que esta persona realmente no está convertida no ha nacido de nuevo por mucho que haya leído la Biblia y que diga que sabe Biblia no sabe nada porque conocer la Biblia hermano es conocer exactamente su interpretación tener iluminación para interpretar la Biblia eso es conocer la Biblia no saber versículos que la gente lo agarra para tergiversar y apoyar sus opiniones eso no trabaja así que sean avergonzados el tiempo los avergonzará el tiempo mismo porque te están calumniando de que eres hipócrita pero tú continúas sirviéndole al Señor y de aquí a 10 años ellos ven que tú estás más espiritual todavía y más lleno del poder de Dios y más prosperado y más lleno del Espíritu Santo y más bendecido y son avergonzados eso es lo que dice el salmista aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores esto hermano es el sello que nosotros nos nos sigue en el siglo 17 dice porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere porque no necesariamente por hacer el bien vamos a padecer pero si es la voluntad de Dios porque nos quiere meter en una escuela porque quiere hacernos crecer en algunas áreas donde estamos todavía enanos él va a permitir que haciendo el bien padezcamos que haciendo el bien todavía seamos criticados mal interpretados pero va a ser la voluntad de Dios entonces ahí está el punto donde nosotros nos tenemos que fijar fuertemente que si haciendo el bien estoy padeciendo es por la voluntad de Dios porque Dios me quiere enseñar algo Dios quiere educarme Dios quiere equiparme yo voy a aprovechar esa oportunidad para que Dios a mí me equipe porque estoy siendo perseguido por su voluntad porque si no fuera la voluntad de Dios hermano no pasará nada pero es mejor que padezcamos haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal hay gente que sufre realmente porque hace el mal aún en la misma iglesia el chisme hace mal si o no yo creo que aquí a nadie le gusta el chisme verdad imagínese que Probebio dice que el chismo el chismo o sea el chismoso aparta a los mejores amigos el chismoso es un periodista profesional profesional en la iglesia eso es hacer el mal pero de repente viene alguien y lo exhorta y dice sabes que tú eres chismoso vete mejor por allá porque aquí queremos estar nosotros buscando al Señor entonces dice me están discriminando ya no me quieren y yo que amo a Dios ahí todos son hipócritas todos me odian porque estás padeciendo porque eres chismoso es todo no porque estés haciendo el bien pero si hacemos el bien hermano Dios nos va a honrar de todas maneras nos va a honrar el versículo 18 dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados ya no hay más misas que hacer ya no hay más obras que asignar ya todo está hecho por Cristo Jesús porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto de la carne pero vivificado en espíritu a partir de este texto empieza Pedro a decir algo que muchos teólogos discuten qué significa esto vamos a verlo más adelante leamos el versículo 19 en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados Pedro está metiendo a los teólogos más en problemas aquí Cristo fue y le predicó a los espíritus vivificados encarcelados en un espíritu vivificado será que lo hizo antes de su resurrección cuando estaba en el en el paraíso él fue y les predicó a los espíritus encarcelados quiénes son esos espíritus encarcelados y para qué les predicó y cuál es el contenido de este mensaje pero aquí Pedro dice que él fue y le predicó a los espíritus encarcelados los que en otro tiempo aquí los está identificando cuáles son estos espíritus encarcelados los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas es decir ocho fueron salvadas por agua y aquí todavía hay un dilema si estos espíritus encarcelados son los que estuvieron activos en el tiempo de Noé cuando preparaba el arca quiere decir que Pedro no está hablando de otros espíritus después del diluvio está hablando de espíritus antes del diluvio hay muchos más que han muerto para perdición del diluvio para acá pero Pedro no los toma en cuenta él está hablando de los post de los antidiluvianos y aquí vemos entonces a Pedro decir cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas es decir ocho fueron salvadas por agua está hablando de personas o está hablando de ángeles caídos está hablando de demonios que están encarcelados porque vamos a ver que si hay demonios encarcelados hay espíritus encarcelados o está hablando de los espíritus humanos cada vez que se habla de espíritus en la biblia se refiere a los espíritus malos espíritu inmundo y espíritu malo legiones que son muchos espíritus demoníacos solamente una vez se menciona el espíritu de los humanos en hebreos capítulo 12 cuando vamos a verlo después donde dice que estos espíritus fueron hechos perfectos espíritus de humanos que son salvos que están en el paraíso ahí donde fue Lázaro donde estaba Abraham aún estando allí no eran perfectos allí fue que llegó Jesús y en qué forma Jesús los hizo perfectos porque esos espíritus de los salvos que estaban allí en el paraíso fueron llevados al tercer cielo ese paraíso lo trasladó Cristo al tercer cielo de tal manera que Pablo dice que conoció a un hombre quizá hablando de él mismo que subió al tercer cielo al paraíso de Dios y él dice que si muere va a estar en la presencia de Dios las almas de los decapitados por causa de Dios por causa de Cristo estaban bajo el altar de Dios en el cielo allá los vio Juan y los que mueren en la gran tribulación llegan al tercer cielo tocando la puerta allá donde está la iglesia allá en la puerta del cordero o sea el cristiano cuando muere se va al cielo porque Cristo trasladó el paraíso del centro de la tierra al tercer cielo entonces ahora el Seol se quedó en el centro de la tierra pero el paraíso está ahora en el cielo para allá vamos a irnos y nos morimos hoy ¿cuántos se quieren morir? bueno queremos ir al cielo pero nadie se quiere morir ¿quieren ir al cielo? sí yo quiero ir al paraíso Dios quiero conocer el paraíso y te quieres morir hoy no no me quiero morir entonces note bien que es la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos estamos ante en medio de esta congregación en el monte santo de Dios ahora note bien el versículo 20 este versículo 21 el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo bautismo que nos corresponde a esto ahora nos salva ¿será que para ser salvos hay que bautizarse? ¿será que el bautismo lo salva uno? ¿será que ahí está la clave? ¿será como piensan los apostólicos que bautizan en el nombre de Jesús y que dicen que una persona no es salva hasta que sea bautizada usted puede aceptar a Cristo puede estar en iglesia pero si no se bautiza usted no es salvo usted no nace de nuevo hasta que se bautiza eso lo contradice lo que Hechos capítulo 10 con Cornelio porque ellos fueron salvos antes de bautizarse y recibieron el Espíritu Santo antes de bautizarse en las aguas que Pedro se quedó asombrado y dijo ¿y ahora qué? ¿qué vamos a hacer? si estos ya fueron bautizados con el Espíritu Santo no queda más que meterlos al agua y bautizarlos y los bautizó pero ya estaban salvos entonces hay que saber interpretar bien la Biblia porque la Biblia no se interpreta tomando un texto o un pasaje aisladamente hay que utilizar y aplicar la hermenéutica donde se habla de que si alguien va a interpretar un texto oscuro tiene que buscar sus paralelos su contexto tiene que ayudarse con otro texto que le dé luz a ese texto oscuro y como no hay pues entonces lo voy a interpretar de mi manera no eso no trabaja de esa manera toda la Biblia se puede interpretar no privadamente sino en la forma en que el Espíritu Santo dirige aquellos que él ha tomado para equipar la iglesia el versículo 22 dice quien habiendo subido al cielo hasta la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles autoridades y potestades no te ven este pasaje que hemos leído que es lo que Pedro está diciendo ustedes saben como Cristo padeció ustedes saben como Cristo realmente fue azotado fue golpeado victimizado pero ustedes creen que Cristo se quedó ahí nada más no no yo les voy a mostrar a ustedes que pasó después de que él entregó su espíritu él no fue derrotado él tuvo victoria en la cruz del Calvario y si nosotros estamos en él la victoria suya es nuestra victoria Cristo ha dado a nosotros la victoria por medio de él quiere decir que ya somos victoriosos por eso Pablo dice que somos más que vencedores por eso él dice todo lo puedo en quien en Cristo que me fortalece porque porque la victoria ya está asignada cuando Cristo muere mi hermano ahí en Colosenses nosotros tenemos que él exhibe los demonios empezando la cruz Colosenses capítulo 2 versículo 14 dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros ahí está la primera victoria de Cristo porque para para eso él vino había un acta de decretos en contra de nosotros estábamos lejos de Dios ya no había esperanza alguna estábamos ya destinados al castigo eterno porque no había quien nos salvara no había quien nos redimiera quien nos comprara pero llegó Cristo Jesús porque ese precio que se tenía que pagar era un precio muy carísimo por eso dice 1 Corintios capítulo 6 que nosotros hemos sido comprados por precio con la sangre de Cristo y quien iba a morir por nosotros que hombre iba a morir por toda la humanidad dice Pablo apenas muere alguien por un justo quizás un familiar quizás que da su vida porque quizás está viejito y mejor aquel que viva porque yo ya me voy a morir de toda manera si aquel tiene 20 años entonces que me maten a mí por él pero Cristo murió por todos los injustos él derramó su sangre porque quería anular el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria y que hizo él la quitó de en medio de ahí donde estaba de donde se nos acusaba se nos acusaba de ahí la quitó él le quitó el poder a esta acta y usted ve que el acta es algo que queda como un testimonio de algo que se ha llevado a cabo el ser humano había pecado y no tenía remedio quitándola de en medio y que hizo Cristo clavándola en la cruz ahí la clavó dando a entender usted es tan libre ya de esta condenación tuvo su victoria el papa francisco dijo que Cristo de la cruz fracasó él fracasó y los teólogos liberales dicen que Cristo fue llevado a la crucifixión por haber sido un revolucionario por haber sido uno que se sublevó contra Roma que lo quisieron quisieron matar porque realmente no era algo bueno para Roma ni tampoco para el Sanedrín él era un hombre malo así que se tenían que deshacer de él pero ellos no sabían lo que Cristo estaba haciendo por ellos aún en la cruz él dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen no saben dice Pedro que crucificaron a Cristo por ignorancia por ignorancia ahora que otra cosa hizo Cristo en el versículo 15 de Colosenses 2 y despojando a los principados y a las potestades los despojó de que de su poder de su dominio sobre los hombres vino a liberar a los oprimidos por Satanás y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz yo le doy una pregunta a usted será que Cristo fracasó en la cruz él no fracasó en la cruz él está ahí triunfando sobre Satanás y todo su séquito ahí tenemos nosotros victoria mi hermano por esa razón es que el Padre nos está recibiendo a nosotros porque Cristo nos ha reconciliado con el Padre el Padre aceptó este sacrificio si hubiera sido otro hombre el Padre quizá no hubiera aceptado el sacrificio pero Cristo sí porque el mío Padre lo engendró en María le dio una sangre no adánica sino una sangre nueva un nuevo ADN para que con esa sangre nuestros pecados fuesen limpiados no equivale esta sangre a la sangre de machos cabrillos que solamente cubrían en el Antiguo Testamento pero la sangre de Cristo no cubre sino que nos limpia de todo pecado así que tenemos suficiente razón para poder alabar a Dios hermano aunque no querramos tenemos que alabarlo porque él ha hecho muchas cosas por nosotros él ha hecho grandes cosas entonces Pedro quiere hacernos saber a nosotros que no hay pérdida cuando se sufre y nos pone de ejemplo a Cristo Jesús no hay pérdida ahora vamos a irnos hermano a tocar estos puntos importantes y bueno aquí escribí yo para no perderme en lo que quiero decirles aunque ya toqué algunos puntos sobre estos versículos que Pedro nos ha dado pongamos pongamos en la pantalla estos versículos 313 para ir nosotros viendo de nuevo porque vamos a agregar algo que omití mientras iba por estos versículos y está esta pregunta verdad quien es aquel que os podría hacer daño si vosotros seguís el bien entonces ya dije que Dios no lo hará es una implicación que Pedro está poniendo acá Dios no lo va a hacer él nos va a bendecir por hacer el bien pero tenemos enemigos note bien que en San Juan capítulo 16 Cristo dice que vamos a ser perseguidos y vamos a ser matados asesinados aún por aquellos que cuando lo hagan piensan que están agradando a Dios alguien va a venir y dice el hermano pecó y lo agarra a torturar el resto de su vida porque lo está torturando el resto de su vida porque el hermano pecó hace 20 años y hasta el día de hoy lo sigue criticando sigue murmurando lo sigue acusando sigue poniendo manchas en su vestidura blanca conoce a uno viene un nuevo miembro de la iglesia y lo llama y se hace amigo de esta persona y dice no este hermano fíjese que en el año fulano tal hizo esto y que se fue acá se fue allá y da testimonio del hermano da testimonio pero es una persona torturadora dentro de la iglesia sin embargo no se pone a pensar lo que Cristo ha hecho por él por esta persona no se ha puesto a pensar y decir que Cristo ha hecho por mí que tan justo soy yo al lado de mi hermano no hay justo ni a un uno no hay quien haga el bien nosotros pensamos que Dios nos va a catalogar por nuestras obras no es por nuestros pensamientos cuantos asesinos hay en una iglesia simplemente porque han pensado matar a alguien pero no lo han hecho pero si han querido se lo imaginan ya se imaginan el velorio y pueden visualizar la caja que está allá y pueden visualizar que está la línea para ir a verlo por última vez y que lo vea ahí con el rostro todo pálido ahí todo pintado de blanco que le echaron cal feliz dice pobre hermano se murió pero eso es lo que yo quería cuantos asesinos hay en las iglesias que quieren matar a sus pastores muchos los han matado ya de tanta virus los pastores se mueren un ataque al corazón y ahí están contentos tienen la conciencia cauterizada completamente pueden venir contra una familia y la familia se va a ver ir en la iglesia y ellos se quedan cantando siempre porque ellos son santos porque ellos son los perfectos en la iglesia toman el lugar de Dios que dice Pablo cuando tú veas a tu hermano que cae ve y levántalo exhórtalo porque también tú podrías caer en esa misma trampa levántalo no le hagas daño a tu hermano tú no vienes a la iglesia para convertirte en un asesino en un ogro o en una persona que tiene libertad para hacer males dentro de la iglesia es más si te puedes librar de un mal pensamiento en contra de tu hermano líbrate no te trae ningún beneficio de todas maneras tú estás llamado para ser la víctima no para victimizar tú estás llamado y llamada para padecer juntamente con Cristo y no para golpear de nuevo a Cristo por medio de tu hermano estás llamado para ser rociado con la sangre de Cristo y no para que pisotees la sangre de Cristo pisoteando a tu hermano por eso es que muchos cuando suene la final trompeta se van a quedar porque ya no saben lo que es el amor de Dios han perdido la sensibilidad completamente ya no le piden ni perdón a Dios de por nada y están sintiéndose libres pensando que están ayudando a Dios Dios no necesita ayuda de nadie yo voy a atacar al hermano porque hizo esto y esto y esto porque Dios es santo hermano que esperan y quieren ayudar a Dios trayendo juicio no deja que Dios actúe como le dijo Jesús a Pedro cuando Jesús le dijo a Pedro Pedro sígueme Pedro empezó a seguirlo porque él estaba con Juan y cuando iba caminando volteó a ver hacia atrás y vio a Juan Cristo no lo llamó solamente a Pedro y yo sígueme ya después de la resurrección ven y le dijo Pedro maestro y que de aquel que de aquel y Jesús le dijo si yo quiero vive hasta que yo venga pero a ti que te interesa a ti que en otra palabra a ti que te importa tú sígueme tú sígueme nosotros sirvamos a Dios y oremos los unos por los otros porque todos estamos siendo odiados por el mundo todos estamos en la misma balanza y el mundo nos dice que estamos faltos que somos gente ignorante loca y a los evangélicos es la gente más loca del mundo estamos en lo mismo y imagínense y atacándonos nosotros a nosotros mismos como una familia que está siendo atacada por la vecindad y que luego los miembros de la familia estén atacando entre ellos mismos adentro en vez de unirse que dice Pedro que tengamos preparación para defender nuestros derechos entonces hermano nosotros tenemos que contribuir a la sociedad y romper ese ciclo ese ciclo de personas que devuelven mal por mal rompamos ese ciclo rompamolo no seamos como los demás y es cierto como he venido diciendo que a medida que empezamos a hacer el bien nosotros vamos a tener personas que nos van a hacer el bien también porque todo lo que el hombre sembrare eso también se hará y hay personas que siempre tienden a devolver mal por mal pero nosotros hagamos el bien en todo tiempo y el versículo 14 no te ves lo que dice vamos a agregar otro punto acá más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia bien aventurados sois por tanto no os amenetéis por temor de ellos ni os conturbéis más sin embargo hermano la gente es perversa perversa y es por eso que nosotros experimentamos sufrimientos en todo en todo caso nosotros necesitamos enfocar nuestra atención en la bendición en esa bendición que vendrá al soportar todo lo que el enemigo nos quiera traer enfoquémonos en esa bendición siempre hay que preguntarnos señor estoy pasando por esto que es lo que tú quieres de mi ahora que me vas a dar señor que es lo nuevo que me va a venir y estar esperando la bendición va a ser una sorpresa Dios nos quiere sorprender siempre con bendiciones si alguien te está odiando no te preocupes Dios quiere hacer algo hermoso para ti te quiere bendecir si alguien te está despreciando no te preocupes Dios te quiere bendecir mantente fiel a Dios no es que tu corazón se llene de resentimiento ni de odio y de volver mal por mal tú mantente como Dios quiere que te mantengas en victoria Cristo dijo en Mateo 5 días bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos nos hace participantes del reino de los cielos cuando sufrimos Pedro citó la exhortación del señor a Isaías y notemos nosotros que dice no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis esto es lo que Dios le dice a Isaías porque está frente a un pueblo desobediente ahí dice Isaías capítulo 8 del 12 al 13 le dice Dios a Isaías no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración ni temáis lo que ellos temen ni tengáis miedo luego el 13 dice a Jehová de los ejércitos a él santificado sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo por eso dice el profeta no temeré lo que me pueda hacer el hombre mi hermano nosotros tenemos que tener una mentalidad una mentalidad pura y muy establecida muy fundamental de que hemos sido llamados a morir por Cristo Jesús que si Dios permite que uno de nosotros vayamos a ser mártires que por predicar la palabra ya alguien se enoje y te dé un embarazo vienes a ser un mártir que por servir al Señor alguien venga y te quita la vida vienes a ser un mártir eso es la gloria de uno que ama a Dios por eso es que la iglesia primitiva cuando los estaban martirizando morían como murió Esteban en medio de todas las piedras él veía Cristo que estaba de pie allá en el trono celestial y él todavía lo confesó y lo dijo y eso enojó más aquellos que lo estaban apedreando Dios hermano prometió cuidar de de Isaías y lo hizo aunque después él murió como mártir pero Dios lo preservó en su llamado y lo sostuvo entonces esto es lo que Dios hace por el cristiano le da valor ese valor que necesita para seguir sirviéndole fielmente sirviéndole a pesar de la persecución viene el versículo 15 y muchos tropezarán entre no vamos a estar estamos en vamos a la elección mi hermano ahí en 1 Pedro 3 15 sino santificar a Dios el Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que vos demandes razón de la esperanza que hay en vosotros en otras palabras en vez de tener miedo debemos de comprometernos de nuevo con Cristo santificar a Cristo en nuestros corazones un compromiso diario Señor estoy siendo atacado mira como tengo este problema ahora se me ha venido el mar encima las olas se han levantado pero yo hago un nuevo pacto contigo en este momento de que te voy a hacer fiel de todas maneras en esto que el enemigo me ha traído comprometernos con Dios diariamente yo no me voy a alejar de ti el diablo no va a ganar esta batalla yo ya tengo la victoria porque tú moriste en la cruz y no te quedaste allí fuiste allá a rescatar y hacer perfectos los espíritus de aquellos que han muerto en Dios y hay que tener el propósito hermano de continuar viviendo para él y recordemos que es la punta de nuestra lengua que está la razón de nuestra sobrevivencia en Cristo Jesús tenemos que estar listos para una defensa cada vez que surge la oportunidad tenemos que explicar por qué es que nuestro comportamiento es así y por qué te comportas así y por qué estás yendo a la iglesia tanto y por qué estás orando tanto por qué no dejas ese privilegio mira cómo Satanás se está atacando cuántas luchas antes cuando tenías tu privilegio en la iglesia estabas tranquilo ahora que tienes un privilegio ahí mira cómo estás estás amargado estás amargada que ya te salieron a saber cuántos tumores deja el privilegio ¿verdad? ¿y qué sucede entonces? ah pues lo voy a dejar lo voy a dejar porque yo quiero paz quiero sanidad no, no, no hay que morir por Cristo Jesús siempre van a haber personas necias arrogantes personas desobedientes insensibles dentro de la iglesia que no le importa que el otro sufra porque parece que a eso lo llamó Jesús para hacer sufrir a otros ¿verdad? no importa se alegran cuando el otro sufre ah qué bueno mira a mí no me gusta verlos sonreír me cae mal cuando está sonriendo es mejor que llore entonces se sienta más bien estas personas están enfermas espiritualmente y por consecuencia el cerebro se les ha reversado ahora el apóstol Pablo se defendió mi hermano ante sus acusadores él pudo dar razón de su fe y aunque le pusieron grandes oradores como tértulo porque Pablo tenía una psicología bastante abundante y él sabía cómo defenderse con palabras él sabía cómo presentar a Jesús él conocía estrategias para poder presentar a Jesús no también que él tenía un conocimiento bárbaro de las escrituras pero cuando llegaba a los lugares decía no vengo a ustedes con palabras de alta sabiduría sino que vengo presentándoles al Cristo crucificado un mensaje sencillo que él llevaba conocía mucho pero su mensaje lo presentaba tan sencillo para que aquellos pulsen en la cruz del calvario crucificado deben entender ahí está tu salvación en la cruz del calvario Cristo allí y ahí en Hechos 22 1 él dice varones hermanos y padres oíd ahora mi defensa ante vosotros él se defendía el Apóstol Pablo sabía cómo defenderse en Hechos 25 16 él está ante Agripa y Berenice y dice a esto respondí que no es costumbre los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante sus acusadores y pueda defenderse de la acusación entonces él sabía las leyes él sabía cómo defenderse usted tiene que saber muy bien la voluntad de Dios para su vida lo que es la iglesia lo que es la biblia lo que es el evangelio lo que es el ministerio lo que es servir a Dios lo que es la fe para poderse defender como me dijo un joven cuando estábamos todavía solteros llegó al cuarto llorando y dice sabes que cortillo dice ya nunca más evangelizo nunca más y le digo por qué porque fíjate que en el parque me tocó uno que no me dejaba ni hablar sabía más que yo cómo yo iba a salvar esa alma y empezó a desnigrarse el mío con sus palabras es que yo vengo del rancho que yo no fui a la escuela que para que yo andara evangelizando y se ponía así como Jonás y le yo no muchacho esto no consiste en poder humano esto consiste en poder de dios bueno ahora es un pastor se da cuenta quiere decir hermano que van a haber decepciones en nuestro caminar pero el hecho que nos sintamos decepcionados no quiere decir que hasta ahí vamos a llegar son nubes negras que nos cubren son tempestades que suceden en nuestra vida son ciclones que se presentan terremotos que se presentan tenemos que cruzar como se habló del peregrino un libro que hay muy hermoso donde este peregrino pasa por todas las situaciones de la vida no hay nada en que este peregrino no pase le recomiendo que compres el libro el peregrino se va a dar cuenta por todo lo que pasa el peregrino pero mismo dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra somos peregrinos sin embargo hermano tenemos que dar nuestra esperanza la que es la raíz de nuestro comportamiento debe ser el tema de nuestra respuesta quiere decir que debemos dar esta respuesta con un espíritu amable a los que preguntan y con un espíritu reverente hacia Dios porque el que no sabe tiene derecho a preguntar nosotros tenemos que contestarle verdad cristianamente versículo 16 dice que nosotros tenemos que tener esa buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros dice Pedro como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo sean avergonzados una buena conciencia hermanos es posible cuando sabemos que nuestro sufrimiento ha ocurrido a pesar de un buen comportamiento no debido a un mal comportamiento entonces que eso nos alegre nos satisfaga que alguien nos está martirizando porque estamos haciendo algo bueno para Cristo Jesús y el diablo que quiere detenernos para que ya no sigamos haciendo eso bueno primero Pedro capítulo 2 versículo 19 dice porque esto merece aprobación si alguno causa la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente merece aprobación si alguno causa la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente tu conciencia la tienes que cuidar mi hermano porque nada sirve que nos aplaudan y que hablen bien bonito de nosotros cuando nosotros en nuestra en nuestro interior en nuestra conciencia estamos siendo acusados mira como te aplauden mira lo bonito que dicen que dicen de ti pero no eres eso pero la misma conciencia puede ser nuestra amiga porque puede venir todo el mundo en contra de ti y tu conciencia te dice no te preocupes tú no eres eso tú eres un hijo de Dios te están juzgando injustamente entonces tu conciencia es tu amiga tito 1 15 dice todas las cosas son puras para los puros más para los corrompidos e incrédulos e incrédulos nada les es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas hay gente que ya no acepta nada mi hermano de Dios tanto consejo que se les da tantas veces que Dios les habla pero su conciencia está cautelizada cerrada dice primero temontado capítulo 2 capítulo 4 2 y 3 por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad hay conciencias cautelizadas mis hermanos cerradas ya no sienten el dolor de nadie ya están estos son muertos que caminan hermano si ya ya están completamente cerrados ante el consejo divino entonces oiga bien dice hebreos 10 22 acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura purificados los corazones de mala conciencia Pablo siempre se interesó en tener una buena conciencia una buena conciencia es aquella que acusa cuando pensamos o hacemos mal y aprueba cuando hacemos el bien dice el apóstol que si nuestro corazón nos reprende mayor es Dios está hablando de la voluntad de Dios veamos el versículo 17 está hablando de la voluntad de Dios que si sufrimos 1 Pedro 3 17 si es la voluntad de Dios dice Pedro entonces si él quiere que suframos eso es hermano porque Dios quiere como dije al principio moldearnos porque dice la Biblia que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien esto es hermano lo que Pedro está tratando de decirnos acá que tenemos seguridad en Cristo de todas maneras no vamos a rechazar el sufrimiento por Cristo Pablo dice que estaba dispuesto a ofrecer su cuerpo en libación él decía llevo en mi en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús eso es lo que Dios nos va a pedir allá las marcas cuánto hemos sufrido por él hay creyentes que no quieren sufrir no yo soy evangelico pero al que me las hace las paga usted ahora Pedro dice que Cristo padeció por los pecados una sola vez una sola vez pero vamos a entrar para terminar esta lección a esto crítico porque muchos quieren saber quiénes son los espíritus encarcelados verdad y quién fue el que bajó allá si fue si fue Cristo o quién quién más pero Pedro está hablando en el versículo 18 al 22 sobre algo que él nos revela y que trae o provoca confusión en los intérpretes de la Biblia quiénes son los espíritus que recibieron esta proclamación el versículo 19 cuando hizo Jesús esta proclamación cuando la hizo cuál es el contenido porque Pedro menciona Noé en qué sentido nos salva el bautismo eso es lo que Pedro toca en estos siguientes versículos será que los espíritus encarcelados los podemos definir con otros textos o no vamos a segunda Pedro porque aquí tenemos que utilizar nosotros la hermenéutica usar textos paralelos para poder identificar estos espíritus encarcelados vamos a segunda Pedro capítulo 2 versículo 4 porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio y si no perdonó y si no perdonó no también que Pedro utiliza tanto a los espíritus ángeles caídos como a los espíritus de los humanos menciona tanto a los humanos en el tiempo Noé como también a los espíritus malos y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé pregonero de justicia ponga la atención a esta palabra pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndonos ejemplo a los que hablan habían a los que hablan o habían de vivir impiamente y libró a justo Lot entonces el versículo 9 dice si condenó y libró sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio ¿se da cuenta? entonces ahí es donde viene la confusión bueno ¿quiénes son estos? y vamos a ver algunas interpretaciones veamos el primer grupo de intérpretes cree que Jesús fue al reino de los muertos y predicó a los contemporáneos de Noé entre su crucifixión y su resurrección en otras palabras bueno Cristo muere pues voy a ir donde están los antediluvianos los espíritus de los antediluvianos y yo les voy a predicar pero la cuestión es ¿para qué? Cristo va a ir a predicarles la palabra que habla aquí de predicar es querigma querigma que trae explicación trae presentación la palabra aquí no es evangelizo que es de dar las buenas nuevas de salvación aquí Pedro no usa la palabra evangelizo de evangelizar sino que usa la palabra querigma es una presentación uno dice no Cristo bueno fue y se presentó ante estos muertos diciéndoles que lo que ellos rechazaron con la pregonación de Noé fue que lo rechazaron a él mismo porque la muerte en cruz él iba tanto a salvar a los pasados como a los futuros recordemos que los del antiguo testamento fueron salvos viendo la cruz hacia el futuro y nosotros somos salvos viendo la cruz hacia el pasado se converge porque muchos dicen que Cristo y ese es el segundo punto acá predicó a la generación pecadora de Noé mientras Noé vivía en la tierra y que lo ven haciéndolo a través de Noé en otras palabras Cristo predicó ellos dicen Pedro lo que quiere decir es que Cristo fue y les predicó a los espíritus encarcelados aquellos que desobedecieron pero Pedro dicen ellos no estoy diciendo que fue y les predicó durante el tiempo que estuvo ahí en el Seol sino que es algo del pasado que Cristo les predicó a ellos a través de Noé bueno si nosotros queremos apoyar esto con un texto bíblico veamos ahí en primera Pedro capítulo uno versículo diez dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y dirigentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando que persona y que tiempo indicaba oiga bien el espíritu de Cristo que estaba en ellos quiere decir que los profetas del antiguo testamento dice Pedro que cuando ellos hablaban de la salvación y del Mesías de lo que venía era porque el espíritu de Cristo ya estaba en ellos entonces ellos dicen que Jesús predicó a la generación pecadora de Noé mientras Noé vivía y por esa razón es que fue y les predicó a los espíritus encarcelados pero no en el tiempo en que estaba después de su muerte sino aquellos que les predicó cuando estaban en la tierra todavía vivos antes del diluvio a través de Noé eso lo dicen ellos hay muchas interpretaciones hay un tercer grupo sostiene que Jesús proclamó su victoria en la cruz a los ángeles caídos que hemos leído con los censes algunos defensores de este punto de vista dicen que esto ocurrió en el infierno entre su crucifixión y su resurrección otros creen que sucedió durante la ascensión al cielo entonces en el capítulo 2 del 21 el 25 lecciones que hemos estudiado Pedro menciona el comportamiento de Jesús durante su pasión menciona su muerte en la cruz y su ministerio presente como pastor y guardián de nuestras almas pero no menciona no menciona su muerte ese eslabón lo deja afuera pero lo trae ahora en los versículos capítulo 3 del 18 al 22 donde Pedro cita la resurrección y la ascensión de Cristo y él procede a explicar el significado de la resurrección que y la exaltación de Jesús no solo para los creyentes sino para todo el universo entonces Pedro está diciendo algo acá que fue de peligro los espíritus encarcelados ya hemos visto que unos dicen que son los que murieron en el diluvio esos son los espíritus encarcelados Pedro está diciendo acá que en lo que hemos leído en la segunda carta que a estos ángeles caídos en el versículo 4 del capítulo 2 según a Pedro Dios los arrojó al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser separados por el juicio serán estos demonios los que van a salir en el capítulo 9 de Apocalipsis que dice que se abrió el pozo y salieron langostas demonios como langostas para atormentar el mundo entero estaba en el abismo el el demonio de Darío no tenía demonios que cuando Jesús los sacó le estaban rogando que no lo mandaran al abismo no lo mandes al abismo déjamos entrar en esos cerros porque conocían la autoridad de Jesús entonces Pedro está diciendo que hay acá espíritus de los ángeles caídos algunos piensan que esos ángeles caídos que son los más malvados que hay demonios que están sueltos pero hay demonios tan terribles que Dios los tuvo que encarcelar en el abismo en los infiernos y preservarlos para el tiempo de la tribulación ahí es donde ellos van a salir y van a hacer estragos a la humanidad pero veamos lo que dice Judas a ver si Judas apoya a Pedro en lo que está diciendo versículo 6 tiene solamente un capítulo miren lo que dice y a los ángeles los que ahora son los demonios y a los ángeles que no guardaron su dignidad porque están diciendo estos ángeles fueron los que se metieron con la sigla de los hombres y nacieron hombres de renombre ellos no guardaron su dignidad estos ángeles caídos demonios se embarazaron a la sigla de los hombres puede hacer eso posible Cristo dice que los ángeles como espíritu no se casan en otras palabras él implica de que no puede haber ninguna sexología en los ángeles son espíritus pero algunos dicen que un espíritu malo puede venir y meterse con una mujer y embarazarla por cierto quien sabe si es cierto o no hay mujeres que cuentan experiencias de demonios que llegan para estar con ellas pero no saben embarazar un demonio puede hacer muchas pantomimas quiere decir que Satanás también tiene poder como lo tiene Dios de embarazar a una mujer como lo hizo con la Virgen María que el Espíritu Santo hizo sombra sobre la Virgen María y le produjo el cuerpo de Cristo quiere decir que los demonios también pueden hacer esto si los demonios pudieran hacer esto cuántas mujeres no estarían embarazadas ahora verdad pero dice Judas y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día así que hay espíritus encarcelados será que Pedro se está refiriendo a estos espíritus encarcelados será que que hay espíritus no encarcelados cuando Lázaro fue al cerro de Abraham estaba Lázaro encarcelado estar en el paraíso es estar encarcelados hay alguien que tiene la llave del abismo mi hermano y si hay una llave quiere decir que está encarcelado Cristo dice en Apocalipsis que Él tiene la llave del Seol y de la muerte pero no está diciendo yo tengo la llave del paraíso Él está diciendo yo tengo la llave del Seol allá donde van los espíritus de los muertos yo no sé hay gente que cree que puede llamar a los espíritus de los muertos que van con esta señora y que quiero que me llames a fulano que quiero preguntarle que cuánto es que le debía a Sultano que se me olvidó verdad y ahí están llamando esos espíritus así como hizo Saúl con la pitoniza pero será que un brujo puede sacar un espíritu de allí donde está encarcelado y traerlo a la tierra sin que tenga ninguna llave porque la llave la tiene Cristo Jesús Cristo tiene las llaves entonces muchos piensan que estos espíritus encarcelados son los demonios a quien Cristo les llevó el querigma ¿saben qué? yo los vencí a ustedes en la cruz los he despojado ya no tienen poder sobre la humanidad ustedes ahora están destruidos preservados para el día del juicio yo vine a salvar a la humanidad yo vine a salvar al hombre se les presentó pero por otro lado pensemos nosotros lo que dice el apóstol Pablo el apóstol Pablo habla habla allí en Romanos capítulo 10 del 5 en adelante vamos a leerlo no te ven que los justos estaban todavía allí en el seol cuando Cristo murió por eso Cristo le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso y se fueron allá y del otro lado estaba el hombre rico y el hombre rico quería que Lázaro pasara y le llevara agua para que mojara la punta de su lengua porque se estaba quemando y Abraham le dijo mira hay un abismo que nos separa a los dos el paraíso donde estaba Abraham y ahora Lázaro y él que se fue con Jesús y ahí fue donde llegó Jesús y del otro lado el infierno el seol todo se llamaba seol en ese entonces pero dentro del seol había una división donde en la parte donde estaban los justos ahí era el paraíso entonces quiere decir que ahí van todas las almas y ahí en Romanos capítulo 10 Pablo está diciendo algo hermoso versículo 6 porque la justicia que es por la fe dice así no digas en tu corazón quien subirá al cielo esto es para traer abajo a Cristo no entender quien subirá al cielo tú piensas que Cristo no subió al cielo si tú dices que Cristo no subió al cielo lo estás dejando abajo allí donde estaba su espíritu antes pero Cristo resucitó él se él fue levantado por el Espíritu Santo no solamente en espíritu sino en cuerpo y ahora es un espíritu vivificado es un espíritu que también es vivificante dice Pablo luego dice versículo 7 ¿quién descenderá esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos ¿quién va a subir al abismo? Cristo llegó allí a ese abismo Pablo sabía muy bien creía muy bien que cuando Cristo murió se fue al abismo se fue allá donde estaba el Seol al corazón de la tierra llegó donde estaban los justos donde estaba Abraham donde estaba Lázaro a donde se llevó el ladrón que creyó en él en la cruz pero Cristo llega ahí y se presenta entre los justos también pero estos no son los espíritus encarcelados o posiblemente Pedro está diciendo que esos espíritus le llaman encarcelados porque porque no están en el paraíso en el cielo sino que están en la tierra todavía ¿quién sabe? pero Pablo reconoce algo en Efesios capítulo 4 y vean lo que lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4 del versículo 7 en adelante pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo y oye ve lo que dice el versículo 8 por lo cual dice subiendo a lo alto en una de las palabras en su resurrección llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres llevó cautiva la cautividad cuando Cristo subió a lo alto muchos dicen que cuando Cristo resucitó él ya era un espíritu entonces vivificante y cuando María Magdalena lo quiso tocar le dijo no me toques porque todavía no he subido a mi padre no había subido pero ya era un espíritu vivificante cuando él sube al padre entonces dice Pedro que siendo un espíritu vivificado bajó a donde estaban los espíritus encarcelados Pedro está indicando que cuando Cristo resucita ya en esa condición completa de su resurrección ahora ya confirmado todo baja y agarra a todos los justos y no llega solo a su padre llega con los justos y traslada el paraíso al tercer cielo y luego dice el versículo 9 de Efesios capítulo 4 y esto de que subió que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra entonces quiere decir donde estaba el infierno el Seol en las partes más bajas de la tierra allí llegó Jesús y agarró a los justos y los llevó al tercer cielo de tal manera que si usted y yo morimos ahora no nos vamos a las partes más bajas de la tierra sino que vamos al tercer cielo al paraíso de Dios quiere decir que la iglesia fue transportada o sea el paraíso fue transportado de la tierra al tercer cielo Cristo llegó pero esto sucedió después de la resurrección de Cristo porque ya Cristo estaba en toda su plenitud como un espíritu vivificante debido a su resurrección y esto hermano es hermoso saberlo entonces ¿cuál de todos son los espíritus encarcelados? no podemos dogmatizarlo pero si podemos decir lo que hemos dicho aquellos que creen que son los demonios los ángeles caídos tienen sus versículos que hemos leído de los ángeles que están en prisión pero la pregunta es si se presentó a ellos ¿con qué propósito? ¿con qué propósito? cuando Cristo baja a las partes cuando pasa o llega a las partes más bajas de la tierra entonces ¿cuál fue su propósito? Pablo lo revela Pablo lo dice dice que el propósito principal de Cristo era trasladar el paraíso al tercer cielo cosa que nadie más lo podía hacer pero que la iglesia ahora está sentada con Cristo en los lugares celestiales yo podría estudiar que son los demonios ¿qué saco? ¿qué provecho tenemos nosotros de que Cristo vaya y les haya dicho a estos demonios lo que les dijo con el carisma a estos espíritus encarcelados me quedo en esa interpretación ¿qué saco? no saco nada pero si me voy a lo que Cristo hizo con el paraíso saco mucho porque yo soy del paraíso vamos a vivir en ese paraíso así que no solamente tener la teología es ¿qué provecho? entonces el apóstol Pedro está diciendo claramente esto si ustedes sufren no se preocupen porque yo les quiero decir que Cristo sufrió murió y Él en su humillación bajó a las partes más bajas de la tierra allá donde estaban los espíritus encarcelados ya sean los demonios ya sean los humanos Él bajó allá a la parte más baja pero ustedes no van a bajar a las partes más bajas ustedes cuando fueran mártires van a subir al tensar cielo ustedes tienen privilegios grandes más que el que Cristo tuvo porque Él no se fue al tercer cielo directamente Él bajó a las partes más bajas de la tierra y yo les quiero presentar a ustedes que sufrir por Cristo dice Pedro es nuestro objetivo porque tenemos la esperanza esa esperanza que vamos a estar con Él por toda la eternidad ahora que hable esto entonces vamos a leer de nuevo porque Cristo fue vivificado en Espíritu algunos dicen que fue vivificado en Espíritu Santo porque el Espíritu Santo lo resucitó la palabra en Espíritu quiere decir que es lo mismo cuando se dice en Cristo Romanos 8 dice que el Padre resucitó a Jesucristo por medio del Espíritu Santo y que nosotros también vamos a ser vivificados así como Cristo fue vivificado resucitado por medio del Espíritu Santo y eso pues lo dice claramente acá en el versículo 19 ahora leamos esto otra vez en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé aquí está claro que el apóstol Pedro se está refiriendo a quienes a los que desobedecieron en los días de Noé pero para qué llegó Cristo a explicarles a ellos para salvarlos no la explicación que les dije al principio es que muchos dicen que Cristo Pedro no está hablando de lo que pasó entre su muerte y resurrección sino que está hablando de lo que él hizo a través de Noé que el Espíritu de Cristo estaba en Noé y que él les predicó a ellos otros dicen que Cristo fue y se presentó ante estos demonios que hicieron pecar a toda la humanidad que tenían el propósito de que Jesús no naciera porque oiga bien lo que el propósito de los demonios en ese tiempo era de que lo que está en Génesis 3.15 no se cumpliera mire lo que dice Génesis 3.15 para que usted vea lo que los demonios no querían hacer por esa razón fue que el diablo hizo que Caín matara a Abel para que no viniese una generación santa una genealogía si la vida presenta una genealogía de Cristo Lucas lo lleva hasta Adán dando a entender que el propósito de Dios era traer la simiente y pondré enemistad entre ti la mujer le dice la serpiente Dios y entre tu simiente y la simiente suya ella te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar pero esta simiente el hijo de la mujer lo que saldrá de Israel de Judá en la ciudad de Belén nacerá el que te va a dar en la cabeza Satanás entonces cuál fue la astucia y la estrategia satánica de que no nacieran mujeres que no nacieran mujeres Satanás quería evadir el nacimiento prohibido quitar el nacimiento de las mujeres porque sabía que una mujer iba a dar a luz a la simiente que le iba a dar en la cabeza y dijo no por eso dice la Biblia que solamente nacían hombres de renombre y el homosexualismo tomó lugar como está tomando lugar ahora porque no había mujeres solo hombres estaban naciendo los demonios estaban interesados en que no hubieran mujeres porque querían anular esta promesa pero Dios no se quedó callado él dijo no para siempre contenderá mi espíritu con el hombre nota bien que el espíritu de Dios estaba tratando con ellos es posible que Pedro por eso lo diga que el espíritu de Cristo como lo dice también ya estaba predicándoles a ellos pero desobedecieron notamos nosotros que aún Enoch fue pregonero él 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 les dio ejemplo de una vida y no tomaron ese ese ejemplo y aquí mi hermano encontramos entonces que Dios destruyó los antediluvianos para traer de nuevo esa raza y guardar no también que guardó solamente la genealogía de Cristo si usted se va con la genealogía de Cristo en 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 Lucas usted se va a dar cuenta que pasa por todos estos personajes hasta llegar a Adán mató a todos menos a la genealogía de Cristo porque de ahí va a venir la simiente quien le va a poder ganar a Dios diame usted quien Dios reserva a los suyos y preserva a los suyos entonces dice Pedro esta genealogía fue salvada por el agua por el agua vio el diluvio el diluvio que mató a todos sirvió de salvación a estos ocho y este bautismo que es una tipología la palabra antitipón que aparece aquí en griego quiere decir esto es algo figurativo antitipón en el griego quiere decir esto es algo figurativo es un tipo cuando dice el bautismo que antitipón que corresponde a esto que es figurativo ahora nos salva nos salva no quitando las inmundicias de la carne sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo quiere decir Pedro dice el bautismo por la resurrección de Jesucristo y Pablo dice en Romanos capítulo 6 que cuando nosotros somos bautizados en las aguas estamos muertos para el mundo morimos con Cristo y somos sepultados juntamente con Cristo y cuando nos sacan de las aguas estamos resucitando juntamente con Cristo quiere decir que el bautismo acá que Pedro hace no son las aguas directamente sino es Jesucristo la resurrección de Cristo Jesús y lo que dice Pablo que si no hubiera habido resurrección nuestra fe sería en vano nuestra predicación sería en vano esto es lo que nos salva a nosotros no es el rito sino es estar viviendo en Cristo Jesús porque lo que Cristo hizo por nosotros se completa en nosotros cuando llega a nuestro corazón por lo tanto mis hermanos él dice en el siglo 22 quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles autoridades y potestades termino con esto oiga bien lo que voy a decir cuando Cristo está resucitado él dijo toda potestad me he dado en los cielos y en la tierra Pablo dice que Cristo se le ha dado toda potestad todo dominio de lo visible y de lo invisible de lo que está en el cielo de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra porque Cristo pudo haber ido a presentarse ante los espíritus encarcelados si son los ángeles caídos para decirles ustedes están bajo mi dominio yo soy el que todo lo puede el rey de reyes yo soy el señor yo soy el dios ustedes no podrán hacer nada más contra mí yo mismo lo voy a usar a ustedes para que afligen a la humanidad en la gran tribulación yo mismo lo voy a sacar de la misma a ustedes si yo no lo saco ustedes no salen pero ustedes van a salir porque están bajo mi poder porque toda potestad se ve en el cielo y la tierra y debajo de la tierra entre a los demonios a principados a potestades llegó a avergonzar a aquellos que querían limitar su nacimiento porque venía de una mujer les dijo el propósito de ustedes ha fracasado aquí estoy me querían limitar no querían que llegara pero aquí estoy he llegado he llegado a salvar a la humanidad ahora no van a ser ocho los que se van a salvar ahora van a ser multitudes porque serán porque serán bautizados en mí yo soy el salvador del mundo yo soy el que salvo y para que ustedes vean me voy a llevar a este paraíso ya no va a estar aquí me lo voy a llevar al tercer cielo y ustedes se quedarán de acá y ahí le está hablando ya sea a todos en conjunto a los demonios como también a los antediluvianos nosotros tenemos que entender hermano que no podemos dividir a Cristo o separar a Cristo de toda su función en todo lo que respecta a lo que tiene vida vendrá el tiempo en que la nueva Jerusalema va a bajar y vamos a estar con Él y dice Hebreos y lo vuelvo a pronunciar que Él hizo a los espíritus de los que estaban allí aún el espíritu de Abraham los hizo perfectos y los metió en el cielo que privilegio tan grande tenemos nosotros de que es Jesucristo el ejemplo del sufrimiento y Pedro lo recalca de que Él no fracasó en la cruz Él hizo grandes y poderosas cosas con su muerte y después de su muerte ¿cuánto glorificamos a Dios por esto? ¿cuánto decimos un aleluya mis hermanos póngase de pie y damos gracias a Dios por esta palabra tan hermosa ¿cuánto de pie? ¿cuánto de pie? ¿cuánto de pie?